hola hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo de su canal la vida del campo hoy vamos a hablarles sobre el desbellote el desmane el desflore y el embolse en esta ocasión voy a ponerle también la bolsa a este racimo cosa que en donde vivo debido a que no se dedican al cultivo de plátanos no venden bolsas para embolsar los racimos decidí hacer esta bolsa de papel con hojas de libreta 36 hojas de libreta de 6 hojas por 6 36 hojas de libreta lleva esta bolsa de papel que le vamos a poner al racimo y como este tiempo de lluvia la vamos a cubrir con un plástico aquí está plástico para que no se nos rompa entonces vamos a comenzar amigos platicando les acerca del desflore hace cuatro días viene y les desflore unas manos a este racimo que es de plátano thai este racimo tiene la cantidad de 3 6 9 12 13 13 manos 13 manos o 13 pencas y la falsa serían 14 por todas ahora bien vamos a aprender algo se deflora conforme se viene viene desarrollando el racimo puede ser tres manos primero y luego las posteriores tres el otro día que vine alcancé a deflorar ocho manos aquí están las otras que algunas flores ya se les cayeron solas voy a proceder a deflorar esas manos que quedan y aquí vamos a aprender un dato interesante cuando debo cortarle la bellota al racimo bueno se le puede cortar la bellota al racimo a partir de 20 centímetros de la última penca hacia acá que tenga 20 centímetros ya puedes cortarle cortarle la la bellota voy a poner esta bolsa aquí ahí está ya está acomodada y nos acercamos un poquito ahora bien porque le quito en las manos al racimo si tú tienes un racimo en casa no hay necesidad que le quite las manos de todas maneras es para el consumo propio pero ya cuando se trata de vender y de obtener calidad le vamos a quitar las manos al racimo con respecto al tamaño de este y con respecto a la fuerza de la planta esta es una planta excelente tiene 18 hojas así que tiene muy buen follaje para mantener este racimo pero aún así he decidido cortarle miren esta es la mano falsa le voy a cortar la la mano falsa y le voy a quitar tres manos más porque ahorita como es tiempo de agua esta variedad en el tiempo de agua no suele desarrollarse bien y aquí ahí esta vez me va a quedar de tres seis nueve diez manos o sea un racimo excelente 10 manos va a llegar a pesar de este alrededor de 30 kilos este racimo aquí 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 es cuando podrías tú en el tiempo de agua fumigar le algún tipo de fungicida puede ser de contacto o puede ser sistémico de contacto podría ser mancosep manzate diluirlo en agua y aplicarlo ya sea con bomba o con un atomizador manual aquí le podríamos aplicar para prevenir la punta de cigarro en caso de que tengas también insectos como la araña roja podrías también agregar un insecticida puedes poner este por ejemplo un insecticida común la sipermetrina o abacmetina también son insecticidas comunes y no muy tóxico sino que solamente ligeramente tóxicos y te ayudan bastante para los insectos así como las hormigas también bueno aunque no le hacen daño suelen tallar raspar o cicatrizar la fruta ahora bien ya tenemos acá nuestro racimo deflorado este si quieres fumigado en el caso de que tenga cigatoca igual puedes aprovechar y aplicarle rociar las hojas y rociar el racimo fungicidas como fungicidas como ya te dije ya sea sistémico o de contacto en el caso de ser sistémico podría ser te voy a decir los tiavendasol está bien un tecto tecto 60 bueno este ahora ya tenemos ahí el racimo y ya podemos cortar nuestra bacota le dicen uno da a la bellota le dicen bacota bellota perilla este bueno un montón de nombre lo cortamos excelente bellota la vamos a dejar aquí abajo tiene tiene algún uso bueno aquí en donde en donde vivo actualmente antes cortábamos las bellotas y se vendían pero en otros lados no es así no es así solamente aquí es que supe que de la variedad de esta que es del thai se comercializa bueno ya tenemos ahí nuestro plátano ahora agarramos nuestra bolsa de papel con 36 hojas de libreta con puro 10 miren puro 10 es no es por presumir es de mis hijos ahora 10 pegados con con ingrudo es pegados con un grudo o sea hecho de maicena así se hizo esta bolsa ahora vamos a proceder también a poner el plástico y lo vamos a amarrar con un pedazo de cintilla el plástico lo vamos a poner aquí por el lado de arriba así miren ahora sí así va a venir quedando vamos a ver si no me caigo porque como está inundado aquí se inundó siempre a pesar del relleno que le metí de 50 centímetros siempre se inundó allá afuera está inundado como 80 pero bien ese es otro tema vamos a ver si luego lo rellenamos más pues aquí ahora bien vamos para arriba ay 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 yo creo que necesitaré subir otro escalón muy bien y es que como no traigo zapatos me lastima esto bueno aquí me está costando un poco porque ahí está ahí está cubierto ya así vamos a proteger este racimo de varias cosas de los insectos del sol también de talladuras con las mismas hojas y de que no lo roben porque no no lo van a ver de lejos así ha quedado embolsado con bolsa de papel cubierto con plástico un plástico transparente y no lo voy a amarrar aquí abajo porque pues está haciendo mucha calor entonces este será suficiente con eso hoy hoy día 27 28 hoy día 28 domingo 28 de julio bueno vamos a aprender aquí otra cosa también que apenas embolsamos este día 28 de julio que tanto tiempo va a tardar en engrosar o llegar a tener su tamaño ideal para la cosecha uno lo otro vamos a aprender después de ver embolsado este racimo al cuánto tiempo el hijo de la planta va a darnos el racimo vamos a ver el tiempo que se lleva verdad de la cosecha o de que nace el primer racimo a que el hijo también nos dé un racimo así que si te gusta el cultivo de plátanos suscríbete a este canal activa la campanita para seguir viendo más vídeos relacionados con este cultivo además que en el canal tenemos ya casi 400 vídeos sobre este cultivo de plátanos entra al canal y busca tu pregunta la respuesta a tu pregunta que tengas y vamos a aprender más y vamos a aprender más sobre este hermoso cultivo dejamos aquí este vídeo cualquier pregunta que tengas déjala en los comentarios y te la estaremos respondiendo así que no te decimos adiós sino que hasta pronto no te decimos adiós